Seguimos informando, un comentario futbolístico de Juan Amaro Cedrez en Facebook terminó en un durísimo cruce con Oscar Arizaga, director de Hacienda de la Intendencia de Florida. Lo que parecía un simple comentario deportivo en Facebook del exdiputado Juan Amaro Cedrez, referente departamental del partido Colorado, desató un fuerte cruce político con el director de Hacienda de la Intendencia de Florida, el nacionalista Oscar Arizaga. Amaro, reconocido hincha de Peñarol, se descargó en las redes sociales contra el árbitro Andrés Cuña, que este sábado no pitó dos claros penales a favor de Peñarol, en lo que terminó siendo dura derrota de Lauri Negro, 4-1 a manos de Wanders. Amaro tituló, el árbitro Cuna fue el que perjudicó a Liverpool contra Nacional y siguió sus comentarios. El duro comentario en su muro de Facebook contra el árbitro Cuna desató varios comentarios, algunos a favor y otros en contra. No obstante, entre los comentarios apareció un inesperado texto de Oscar Arizaga, director de Hacienda de la Intendencia, hincha de Nacional. Arizaga aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión de Amaro como director de ANCAP en el pasado periodo de gobierno. El dirigente nacionalista de la agrupación Manuel Oribe mezcló fútbol con política y atacó directamente a Amaro Cedrés. Capaz, Juan, que el árbitro tuvo algún error como los tuviste vos en ANCAP, el problema que el error tuyo lo pagamos todos los uruguayos, subrayó Arizaga. El escrito de Arizaga sorprendió como el inicial de Amaro por su investidura, pero especialmente porque desvió un tema futbolístico a lo político. ¿Cuánta ordinaría es la de Arizaga? Respondió rápidamente Amaro, recordando que pensar que le votamos el fideicomiso a cambio de nada y hoy me hace un agravio gratuito y de mala leche sobre mi gestión en ANCAP. Amaro aclaró sentirse orgulloso de su gestión en ANCAP y además recordó que los blancos tenían a Cami como director. Enciso, sería bueno que opinara sobre este agravio personal e imperdonable, insistió el exdirector del ente público. Líneas después, Juan Amaro catalogó lo sucedido de una insolencia. Se daba por amigo mío, ahora veo que es un gran ordinario, sentenció, lamentando que una opinión de fútbol se desvíe en otros temas, concluyó. Amaro rápidamente recibió el apoyo de Javier Fernández, edil de la lista 22, quien describió el hecho como una falta de respeto. Sin lugar a dudas, es una falta de respeto hacia tu persona, Juan, respondió Fernández. Para el curul, el que tiene que intervenir y hacer pedir disculpas públicas es el intendente. Que se acuerde el señor director de Hacienda de Gobiernos Blancos a nivel nacional y departamental, no fueron muy cristalinos. Todos los honestos de Florida saben que vos, Juan, nunca robaste nada, aclaró Fernández, asegurando que de aquí en más, cuando el intendente precise 21 votos, que vaya a Arizaga a votar, concluyó. Amaro catalogó de bajo y ordinario lo dicho por Arizaga y pidió que el intendente no se hiciera el bobo y no mire para otro lado. Me parece que la actitud de este ciudadano es que no tiene jerarquía para ese cargo porque no se ha dado cuenta que cuando habla, habla de ese cargo. Y bueno, ese es un tema que yo no permito que el intendente se haga desentendido porque yo lo responsabilizo a él cuando un director hace un ataque a una gestión que fue generosa con el gobierno departamental de Florida y hablo generosa en la gestión. Me parece que es bajo lo que hizo, que es ordinario lo que hizo, que merecería que el intendente públicamente lo desautorice y si no lo desautoriza el intendente estará de acuerdo con sus palabras. Pero sería bueno que algún día cuando critican las gestiones, no sé, critiquen al director blanco también porque parece que siempre son los inmaculados que nunca tienen nada que ver. No, ahí hay un director blanco que viene a darle apoyo a el juicio continuamente y que cada vez que ponen a hablar bien de la gestión que cumplió. Bueno, me parece que la cuestión es clara. Desde el partido nacional, hay un encono contra el partido colorado. Yo estoy convencido que los blancos si no pudieran hacer la aparición con gusto lo harían. Y algunos no pueden decir, no todos los blancos. No es cierto, hay blancos que respetan al partido colorado, pero los de intendencia tienen una soberbia bestial y emplean cualquier método para tratar de hacerle daño al partido colorado. El director del hospital, doctor Richard Tezier, estuvo en rompecabezas esta semana y dijo que detrás de las palabras y las críticas constantes de Aerosena a la gestión del hospital hay una intencionalidad y un móvil político. Yo creo que hace a su característica de representante de la oposición a nivel nacional y que de alguna forma el hospital es la política pública más visible entre las políticas públicas que aterrizan en Florida de las más visibles y de alguna forma eso genera la necesidad de marcar desde la oposición las cosas que él ve como negativas. Yo reconozco que no somos el 100% eficientes, el 100% tan buenos que de alguna forma tengamos dificultades para la atención porque yo sé que las tenemos, pero me parece que lo importante es tratar de encontrar una mesa de conversación, de diálogo y en ese sentido la propia comisión de apoyo del hospital, que no tiene nada que ver con ninguna identificación partidaria ha planteado la inquietud de que el diputado Aerosena vaya a trabajar con la comisión de apoyo y se reúna con la comisión de apoyo donde representantes como el presidente Tito Sánchez, Julio Matos de alguna forma son representantes de esa comisión de apoyo estuvieron trabajando para gestionar la posibilidad de que pudiéramos concurrir a una reunión con el señor diputado para poder recorrer el hospital y que él viva, también desde el territorio, desde el lugar donde nosotros trabajamos haga sus observaciones y nosotros podamos darlo. Sí, Tito Sánchez está en eso y seguramente mañana que tenemos reunión con la comisión de apoyo le voy a pedir a ver qué resultados tuvo la gestión. La verdad es que hacer críticas que sean constructivas nos hace bien. El tema es cuando las críticas generan un clima de mirada negativa que muchas veces genera una incertidumbre en la asistencia de las personas que no es la realidad que de alguna forma es la que nosotros recibimos todas. Bueno, ¿no se hace un móvil político esto? Yo creo que hay intencionalidades, pero no quiero atribuir políticas partidarias porque me parece que el hospital no puede identificarse con un partido ni con un sector político. Arocena respondió a estos dichos de Tessier y dijo que esto no es así y que Tessier está meando fuera del tarro. Al mismo tiempo, bueno, no aseguró una reunión con la comisión del hospital como lo anunció Tessier, que la comisión de apoyo del hospital iba a pedir una reunión entre Arocena, la dirección y la propia comisión. Al mismo tiempo también adelantó que iniciará descargos contra Yamandú Bermúdez en el Ministerio de Salud Pública por los dichos de Bermúdez hacia él. Recordamos que en Rompecabezas, Yamandú Bermúdez, lo catálogo de Cerebrado. En un medio de comunicación colega tuyo, el doctor Vega, que también es un actor político, dijo del 1 al 10 la salud pública en Uruguay está en 5. O sea, del 1 al 10, o sea, apenas suficiente. Ahora, esto es una isla. ¿Tiene que ser un actor político? Pero dijo eso en la propia entrevista donde me estaba cuestionando, dijo del 1 al 10 estamos en 5. Bueno, aquí Bermúdez lo trató de Cerebrado. Bueno, yo voy a hacer mi descargo sobre eso después a Salud Pública. ¿Solo lo de Bermúdez? Sí, totalmente. Es una falta de respeto, es un empleado público. Él como empleado público no puede hacer eso. Pero por eso mismo yo tengo que hacer mi reparado, pero ya hablaba, ¿cuándo voy a tomar acciones sobre eso? ¿No puede? ¿Algún descargo oficial? No judicial, oficial, pero no puede ser. Es decir, es una toma de pelo, o sea, este tipo de cosas. Lo sabe una población entera los atrasos que tiene, particularmente Bermúdez. Pero ¿cómo va a decir eso? Entonces, pero bueno, a mí no me afecta la crítica. A mí realmente no me humilla ese tipo de cuestionamiento. Pero de ninguna forma me humilla que Bermúdez diga eso. Pero lejos. Pero le dije a un poco, ¿se acuerda cuando Venga le dijo huevo? Le han dicho tanto y dónde está cada uno, ¿no? Cambiamos de tema. El Intendente Enciso recibió esta semana en Florida un grupo de empresarios que provienen del Estado de Palestina. La reunión o la visita a Florida se dio consecuencia de la visita del Intendente meses atrás a Palestina. Pero lo importante es que esa misión nuestra hoy sigue su curso en esta visita que recibimos y es parte de una exploración de un intenso trabajo de acuerdos posibles para que ellos, con los datos directos de aquí, evalúen la posibilidad de erradicar inversión, de erradicar de sus negocios en la industria láctea, en nuestra cuenca lechera y en nuestro país. Para algunos puede haber sorprendido en su momento, ¿qué hacía yo en Palestina? Bueno, aparte de otras cuestiones que no vienen al caso, hoy uno de los motivos principales para el desarrollo también de Florida es esta visita que va en función de nuestra ida allá. Y bueno, creo que de aquí se abren oportunidades. Yo no voy a anunciar, porque no estoy en condiciones de aventurar ya la concreción, pero sí lo que puedo decir es la voluntad de evaluar y generar por parte de Hamoda Group una seria e interesante perspectiva de complementación, de trabajo y de erradicación potencialmente en un futuro. Y concretamente estuvo el presidente de la industria láctea, quien, bueno, marcó las intenciones de invertir en nuestro país y concretamente en nuestro departamento. Por eso el recibimiento con los rusos nos da un empujón para sentirnos bien. Eso nos hace satisfacción de que tenemos el ámbito y tenemos el ánimo de empezar un proceso de estudio y análisis para la posibilidad de las inversiones palestinas en Uruguay. La visita nuestra aquí en Florida y en Uruguay es el producto directo de la visita del señor Intendente a Palestina. Y hemos observado muchos terrenos de inversión y todos ojitos a negociaciones y conversaciones y posibilidades que se puede dar. En nuestra proposición de trabajar juntos en todos los niveles para estrechar en nuestras relaciones comerciales y de inversión estamos pensando de unas cifras muy altas de 250 millones de dólares en los libros que pensamos invertir. La última sesión de la Junta Departamental de Florida arrojó varios puntos aprobados por unanimidad. Uno de ellos, bueno, nombrar con el nombre, valga el juego de palabras, de Cono Alfredo Brescia al Teatro de Verano y con el nombre de Juan Justo Amaro a la Rambla de Florida. La iniciativa fue de los cediles Oribe Jiménez y Pablo Lanz. Bueno, efectivamente, en la noche de hoy ya las comisiones respectivas dieron su voto conforme para homenajear, en definitiva, a dos exintendentes. En el primer caso a Cono Alfredo Brescia como hacedor de lo que es hoy nuestro Teatro de Verano y en el segundo caso al exintendente Juan Justo Amaro. Nosotros ahí fuimos quienes tuvimos la iniciativa, hoy la Rambla de la Piedra Alta tiene nombre y efectivamente se llama Piedra Alta, pero entendíamos que era de justo reconocimiento en la zona de la Rambla colocar una placa para homenajear a ciudadanos que tuvieron la responsabilidad y en este caso Juan Justo Amaro de ser intendentes departamentales, pero con una visión amplia, una visión moderna y en definitiva una visión también, por qué no, de beneficiar a quienes menos tienen en el departamento de Florida. Va en los próximos días, se va a estar coordinando para colocar una placa en su nombre que dice el pueblo de Florida en reconocimiento a quien tuviera la iniciativa. Y nosotros somos testigos primeros de esa iniciativa de Juan Justo Amaro cuando permanentemente transitamos a su lado y sabemos bien de ese convencimiento y ese trabajo que hizo permanentemente para que esa Rambla que hoy allí todos los floridenses disfrutamos pueda de alguna forma llevar su nombre o tener una placa con su nombre por esa visión y ese empeño que puso en ese espacio para el departamento y para la ciudad de Florida. Además se aprobó una prohibición de lavar vehículos en las aguas del río Santa Lucía Chico a instancias del suplente Edil Alberto Lamaita y, bueno, también una distinción honorífica San Fernando de la Florida a instancias del Edil Pablo Lanz del Partido Colorado. En ADEOM hubo fuertes cruces entre Juan Viera e Ismael Carabajal consecuencia del pedido de informe realizado por el Edil del Frente Amplio Ramón Acosta que molestó a varios directivos de ADEOM que, bueno, enviaron una carta en rechazo a la opinión pública. Viera la firmó pero públicamente dijo que a él no le molestaba el pedido de informes de Acosta y que inclusive no tiene nada que esconder, que tiene el mismo grado, que hace las horas extras por razón del servicio y que no tiene ningún problema al mostrar el recibo de sueldo. Carabajal, bueno, amenazó con renunciar el lunes en rompecabezas. Bueno, en la reunión del lunes a la noche tuvo la confianza del resto de la directiva y finalmente no renunció. Puse mi cargo de exposición para el compañero que viera que no, o sea, por lo cual me contaba en el lugar de presentar esa postura decir que iba a dar un paso al costado porque si no había alguien o alguien que tuviera una desconformidad conmigo uno que me lo dijera. Después de dialogar un largo rato sobre ese y diversos temas, por parte de los compañeros ahí se me reiteró la confianza y se me hizo entender que era necesario para poder seguir encauzando el tema del gremio. Bueno, te cuento, por ejemplo, una de las decisiones que salió ahí en esta reunión en causar y encaminar una nota a cada una de las bancadas pidiendo ser recibidos para tratar diversos temas con dichas bancadas. O sea, esa nota estaría llegando al día de hoy a las diferentes bancadas y de frente con los diferentes agiles. O sea que están pidiendo reunión con todas las bancadas en la Junta Departamental, Ismael. En el día de hoy les estaremos cursando notas y se las haremos llegar. ¿La idea cuál es del alcance de las reuniones? Y bueno, mantenernos un diálogo fluido y directo. Pausa, ya volvemos con más información. Pausa, ya volvemos con más información.